A ver, a ver, a ver, a ver, Nico Mattioli? ¿Cómo? Nico, te van a imitar. ¿En serio? Ah, perdón, adelante Nico Mattioli. Un 10, un 10. No sé Nico, no sé. Lo van a imitar a él. No, no vale tener preferencia, porque te imita. Claro. Pero sí te quería invitar, si te animás y querés, a cantar la segunda parte de la canción. Bueno, eso sube, claro. ¿En serio? ¿Te sumarías? Nico Mattioli. Qué lujo. Con Nico Mattioli. Vamos. Y suerte, o sea, al lado del real. Claro. Bueno. Qué precioso. Cantar en tres, dos, uno, música. A ver. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. ¿Qué fue mi culpa? Yo lo sé que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé, con mis procuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar. Porque después de ti, será difícil conseguir. Alguien que pueda quedar conmigo, hasta dejármela que me ha rendido. Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti, no quedan ganas de seguir. Iguales. Y me no sé encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino. Y yo tenía pensado y andar solo contigo. Y después de ti, no queda nada. ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba! Y con mucho cariño para la gente de Esquina Corrientes. Es igual. Vamos, Corrientes. Y mandan saludos, viste que en la cumbia se usa mucho eso. Siempre. ¡Eso! Que puede ir a los shows de Nico Mattioli, ¿eh? Para toda la gente de Monte Grande. ¡A ver! Bueno. También. También. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé. Que no te supe aprovechar. Que con mis senos te dañé y con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar. Porque después de ti, será difícil conseguir. ¡Eso! Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejármelo que me ha rendido. Y mi cuerpo respirando y mi pecho agitado. Porque después de ti, no quedan ganas de seguir. Y menos encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino. Y yo tenía pensado y andaré solo contigo. Ay, después de ti, no queda nada. Ahí va. ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerte el aplauso! Iguales cantan, ¿eh? Gracias. Muy bien. Vamos, todavía fuerte el aplauso para Nico Mattioli. Excelente, muy bien. Y Nico Mattioli, verdadero, vuelve.